¡Libéralos ya! Pero a los colombianos, nuevo show desde Colombia contra El Salvador. Además, Marera pide al presidente Bukele que vaya por ella y la lleve a prisión. Decimas hoy, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Activen la campanita de las notificaciones para estar bien informados. Saludos a quienes nos van a ver desde Facebook de la Fiscal y Pisa Política. Vamos a escuchar este caso misterioso desde Colombia. Para averiguar por su hijo Martín, un joven que viajó a El Salvador en busca de mejores oportunidades y se encontró con la cárcel. Yo nunca pensé pasar por eso, pero con la ilusión de irse que a progresar. Ustedes están viendo aquí las pancartas con las imágenes, con las fotos precisamente de todos esos jóvenes que las madres aseguran que se fueron a ese país por un sueño, a buscar una oportunidad. Y que contrario a eso encontraron fue precisamente la cárcel. Bueno, escuchaban a la mamá de uno de los detenidos que vinieron a El Salvador a progresar. O sea, no tenían en su país, en Colombia, oportunidades laborales y vinieron a El Salvador a progresar. Y son muchos los casos que se han dado detenciones de colombianos aquí en territorio salvadoreño. De hecho, hay muchas notas. Yo estaba leyendo esta nota bastante curiosa del diario de hoy para que vean fuentes muy apreciadas por la oposición. En una sola audiencia envían a presión a 14 colombianos acusados de ser pandilleros. Resulta que esos colombianos que han venido a buscar una oportunidad a progresar, como decía la mamá de uno de los del caso, en este caso que presenta aquí el diario de hoy, dice que eran prestamistas. Bastante sospechoso que allá en Colombia no tienen oportunidades laborales y aquí se vienen a poner un negocio de ser prestamistas. Ahí está la nota donde habla de que, donde fueron detenidos, la mayoría, en la mayoría de los casos, los colombianos dijeron que se dedicaban a hacer préstamos en el área de Sonsonate. Y por acá tenemos otra nota también del diario de hoy. Colombianos vienen a trabajar a El Salvador en préstamos gota a bota. Y uno de los motivos por los cuales están siendo detenidos es por el hecho de la cantidad de intereses que estaban cobrando. Cuando los policías les preguntaron qué hacían en el país, respondieron que otorgaban créditos casa por casa. Imagínense, iban tocando ahí, diciéndole, usted quiere un préstamo, se lo damos. Y en su país no tenían oportunidades laborales. El interés que estaban cobrando era del 20% mensual. Es decir, por ejemplo, hoy te presto mil dólares, en 30 días me vas a dar mil doscientos. Y que no sabían la procedencia del dinero. O sea, estaban prestando ese dinero y no sabían explicar de dónde era que tenían ese dinero. No lo sé, parece falso. Bueno, entonces por eso fueron detenidos. Dice que andaban tarjetas de presentación y promoción de créditos con la leyenda de créditos ya. Bastante sospechosos. Fueron detenidos en varios puntos de El Salvador. No solo en la zona allá de Sonsonate. También en San Salvador. Así que, bueno, yo creo que no es solo, no solo es un caso curioso. Sino que aquí hay una banda bien estructurada que se está dedicando a... A mí se me hace que tiene que ver más con el lavado de dinero. Con querer meter ese dinero que puede que proceda de algo ilícito a El Salvador. Bueno, no lo sé, ¿verdad? De mamás que lloran por sus hijos y que son inocentes. Está llena la cárcel y luego ellas nunca se enteran, ¿verdad? Pero, mientras tanto, aunque a ellos les duela que fueron detenidos durante el régimen aquí en El Salvador. El régimen sigue firme. Lo dijo Gustavo Viator y por eso llegó a la asamblea a pedir una prórroga más. El régimen de excepción va a terminar cuando capturemos al último terrorista en territorio salvadoreño. Que les quede claro, nosotros respondemos al pueblo, no le respondemos a sus intereses y a su dinero de sangre. Aquí vinimos a transformar y la verdad es que al ver la libertad con la que nuestras niñas y niños juegan ahora en las diferentes comunidades, colonias, barrios, caceríos y cantones, realmente todo lo que se ha hecho ha valido la pena y aún falta más y sepan que el presidente y el gabinete de seguridad vamos a seguir de la mano respondiendo a las necesidades de los salvadoreños. Bueno, escuchaban, ha valido la pena y a todo el que ande delinquiendo aquí en territorio salvadoreño, aunque sea de otras nacionalidades, se le va a aplicar la ley, les guste o no. Y hablando de malacates, Gustavo Viator también presentó a la oncea vacía de las 15 que encabezan la estructura de la MS. Ha caído ante la justicia alias Califa, una de las llaves, ranflero responsable de la alza de homicidio del 2021, de noviembre 2021 y hasta marzo del 2022. Ahí fue presentado por las autoridades ese peligroso malacate. Y hablando de personas que parece que también se quieren sumar a ser detenidas, en redes sociales circula este video de una tiktoker que está retando al presidente Bukele, a la policía. Aquí sentada esperando a la jura y hasta Nayib esperando de sin nada. Dice, pues, ya, paciencia, ya le va a llegar, acaban de probar nuevamente el régimen los diputados en la asamblea. Ahí, bueno, ahí ven a la muchachita que, pues, parece que tiene muchos tiktokers, muchos tiktokers, hablando, rifando a la mara, retando a la policía. Así que, yo creo que muy pronto le van a cumplir el deseo a la muchachita. Rapidito la van a localizar y después la mamá, no, si me dijera, presta mi insta, como aquella, ¿verdad? Bueno, como siempre, si hablamos de régimen y de detenidos y todo, Claudia Ortiz no puede fallar. Entonces, a los criminales, que indicarles el preso de la ley. Y era posible hacer esto, incluso sin el régimen de excepción, porque el delito de asociaciones ilícitas ya existía. Por otra parte, vemos con preocupación cómo el régimen de excepción ha servido para debilitar la independencia de las instituciones de justicia, como ha servido también para que se violenten los derechos de personas inocentes, mediante una serie masiva de respuestas arbitrarias, del debido proceso, y que además, quienes hay en esta situación de una detención impuesta, han vivido, en muchos de ellos, torturas, han vivido vejaciones, asuntos de vida física. Bueno, escuchaban a Claudia Ortiz, como siempre, ella no está de acuerdo en el régimen, no da su voto para aprobar el régimen, y ella dice que pues ya existen los delitos tipificados, sin necesidad de que se imponga el régimen. Pero, ¿qué facilidad le dan las autoridades tener el régimen? Que, por ejemplo, de esta muchachita que les presentaba, en esos momentos la policía va, llega, no necesita una orden del juez, la puede tener a ella, puede ir a revisar su vivienda, y antes, ¿qué era? Era como prácticamente ir a pedirle permiso a un juez, tener las pruebas suficientes para decirle al juez, mire, esa mujer que tiene este cargo, que no sé qué, o sea, todo eso era lo que, en lo que la policía reunía, y la fiscalía reunía las pruebas suficientes para que un juez le diera la orden, y poder llegar a allanar la vivienda, poder detenerla, en todo eso ya se habían ido, de por cierto, ahí anda circulando también un video, video de uno que anda hasta presumiendo que ya está en el extranjero, que ya está en Estados Unidos, y que, y que era marero acá en la zona de Aguilares. Así que, eso era lo que le faltaba a la policía, esas herramientas fuertes de acción inmediata, porque ponerle pañitos tibios a las maras nunca sirvió, ahí está la evidencia, ir a rogarle a un juez de que te diera un papel para poder llegar a hacer una detención, en todo eso, se iban de por sí mucha corrupción en las instituciones, pero dejemos ese tema para hablar a lo bajo, a lo bajo, 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 que han caído la oposición. Ahora, consultan brujas, para que nos digan el futuro, pero resulta que ahora andan bien felices, porque una bruja ya les dijo que el presidente Bukele va a ser mañoso, dicen, esa bruja, no, no, ¿será que nos puede decir si Funes nos va a devolver lo robado? Mis hermanos salvadoreños, me dicen las cartas y mis ancestros que tienen que tener mucho cuidado, porque tienen un presidente que no es de fiar. Este presidente va a dar mucho de qué hablar, le falta mucho, aparte no es porque sea joven, pero veo que es un presidente que tiene como un as bajo la manga, y yo sí veo que él va a hacer un cambio para Salvador, pero no bueno, él va a venir como robándole al país de Salvador, y va a hacer muchas cosas muy malas. Yo sé que ustedes de mí siempre se recuerdan. Bueno, ¿será al país de Salvador o al país de El Salvador? Bueno, la predicción de la bruja dice que no nos ve un buen futuro con Bukele, ya estuvo, entonces agarrona lo maña al presidente, porque lo dice, bueno, ni siquiera dice el nombre aquí de esta supuesta vidente, pero la oposición dice, aquí tienen una prueba más para no votar por el presidente Bukele. Ahorita tomamos nota, ¿verdad? Ahorita, con esta evidencia. Mientras tanto, escuchemos lo que acaba de pasar en la asamblea legislativa, y es que se aprobó una ley para beneficiar a los salvadoreños que tienen una deuda con ANDA, independientemente del motivo por el cual usted adquirió esta deuda, esta mora con ANDA, pues ya tiene 90 días para poder solventar eso sin que se le cobre esta mora. Pero, resulta que la diputada Marlene Funes, la caballada del día, ¿verdad? Tenía que meter la pata. Ay, antes abrían el grifo y solo salía aire. No es cierto que hoy con esto se va a acabar el problema. ¿Qué se puede decir? Realmente hablan, estaba hablando de que los chorros tiran aire, pero parece que el aire está en la cabeza de algunos diputados acá, porque no están hablando para nada de lo que se trata el fondo de este decreto. Se van a condonar los intereses moratorios de la gente que deba a ANDA, y que deba por diversas causas, no por una específica, por todas. Tiran fuego para luego decir, vamos a apoyar, pero entonces están de acuerdo. Y claro que con esta medida no se resuelven todos los problemas del país, con esta medida no se resuelve el problema económico que viene como una ola devastadora del exterior. No es algo generado en El Salvador. ¿Qué hacemos nosotros? Enfrentarla con medidas. Yo creo que en El Salvador se dividen entre dos clases de personas, los que no quieren que el país avance y los que queremos que avancen. Unos se dedican a criticar y otros nos dedicamos a hacer. Se dividen entre los brutos y los astutos, me hubiera dicho yo. Así que Marlene Funes, en pocas palabras, que tiene aire en la cabeza, le dijo el diputado por si no la entendió. Así de fácil las obras del profe eran inaugurar los chorros, ¿recuerdan? Pero bueno, aplausos ahí. Aprobada la ley transitoria para la condonación de intereses moratorios y recargos por deudas a ANDA. Cero intereses moratorios y recargos por 90 días. Una ley ya aprobada por la Asamblea Legislativa para aliviar un poco el bolsillo de los salvadoreños. Ahí está parte de la labor de este martes en la Asamblea Legislativa. Y Marlene Funes dijo, es momento de brillar, es momento de prascender. Y así quedó como siempre. Pero ella, ella continúa, ella nada la detiene. Sigue haciendo sus videos, según ella, contestándole a la gente. Aunque la gente la mande a hacer tortilla, ella da esto de respuesta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que vaya a hacer tortillas y hacer limpieza a tu casa. Miren, es que la homofobia de ustedes es tan cursi que hacer tortillas. Y hasta los hombres hacen tortillas, hombre, ridículos. La homofobia. Bueno, ahí están las declaraciones de Marlene Funes. Ya sabe ella que la mandan a hacer tortillas. Bueno, y es que ella ha enseñado muchas veces que gusta de hacer tortillas. Que bueno, verdad, hay que ir pensando. Por acá vi a varios candidatos que hoy que ya no quedaron en las internas. Ya están hablando nuevamente de sus emprendimientos. Vamos a dejar ese tema para hablar un poco de lo que se dice en los medios internacionales. El periodista Fernando El Rincón, como siempre, sumándose cuando se trata de decir que no es legal la reelección. Por eso digo, la reelección, Fernando, además de presidencial, además de ser inconstitucional y legal, es una indecencia social. ¿Por qué? Porque cuando entra Bukele, como muy bien se señaló en esa entrevista, él entra a un juego donde las reglas de juego implican que no hay reelección. Pero ya estando en el juego político, dice, ah, no, fíjense que ahora sí me voy a reelegir. Estoy como que estés a la mitad de un partido de fútbol y el que va perdiendo, que es local, dice, no, no podemos perder. Pues ahora vamos a cambiar las reglas, en lo cual juega con 15 jugadores y el visitante juega con 10. Y además de eso, ¿no? Vamos a cambiar el árbitro y en lugar de ser alguien imparcial, pues voy a designar a mi primo hermano, ¿no? Que además de somos compadres, ¿no? Para poderlo detallar. Bueno, yo no sé si son o se hacen, porque nunca los escuchamos protestar. Un ejemplo muy claro, cuando la Sala de lo Constitucional avaló las diputaciones sin partido político, no partidarias. La ley decía de que toda persona tiene que usar de taxi, tiene que usar un partido político que lo respalde para una elección. En el caso, ahí vimos al diputado que ganó, Leonardo Bonilla, ejerció sus tres años cómodamente como diputado. Luego ya no quedó. ¿Y quién le avaló de que él fuera sin partido? Que fuera el diputado no partidario en la Sala de lo Constitucional. Y en ese tiempo fue legal, nadie brincó, como al final, bueno, Leonardo Bonilla o los como cinco que buscaban, sabían que no les iban a hacer cosquilla a su modo de operar, que no los iba a poner quietos. Pero ahora que el presidente Bukele y la Sala le dio la oportunidad, ahí sí, porque ya saben de que de esas no sobreviven. Bueno, dejemos hasta acá, al final, aquí, aunque él hable, ay, que el árbol, pero que no sé qué, que las reglas, que no sé qué, todos van a participar con las mismas reglas. Si la gente quiere a Joel Mil Nombres, Joel Mil Nombres va a ser el presidente. Y aquí me van a ver hablando de las obras de Joel Mil Nombres, Joel Rubén, Humberto, Juan o como se llame, o el señor Luis Parada, ¿a quién más? Ah, el chino, imagínense. Ya, hoy en las noticias, el presidente chino, Flores, algo así van a hacer. Si de eso quiere la mayoría, eso vamos a tener y punto. Ya veremos los resultados en las próximas elecciones. Las reglas van a ser las mismas para todos. Mientras tanto, yo les recuerdo que activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Me puede apoyar dejando manita arriba y un comentario. También quería darle las gracias a alguien que envió un super chat el día de hoy. Muchas gracias a Francisco Martínez por su super chat. Gracias también a quienes compran la camiseta en Amazon.com que les llega hasta la puerta de su casa. Aquí les dejaré la información a quienes están viendo este video en espleno y estaré conversando con ustedes. Nos vemos mañana con más información. Saludos.